Un hostal es como tener visita todo el tiempo en tu casa. Teóricamente sería como un espacio para compartir, donde llegan personas de todo el mundo con ganas de descansar, de conocer tu ciudad, de verlo mejor. Estas serían las habitaciones privadas. Los dormitorios compartidos. Acabamos de cumplir 12 años, fue el primer hostal que se abrió en Medellín. Los fundadores fueron a Irlanda y vieron la necesidad de montar uno en Medellín. Obviamente muy difícil, mientras se daba a conocer al resto del mundo, entonces dándose a conocer como con los viajeros. Fue muy exitoso y de hecho muchos de nuestros huéspedes ahora son dueños de hostales en Medellín. En un hotel se limitan a saludarte y a despedirte y nada más. Acá poder contar sus historias y estar como en espacios para compartir entre ellos mismos es como la verdadera experiencia de viajar. Viene gente de todas partes del mundo. Hace mucho tiempo tuve a un señor, Aaron, trabajado para el tránsito de Nueva York y vino a dictar una conferencia de accidentes de víctimas de tránsito. Se quedó el tiempo de la conferencia en un hotel en el poblado y luego se vino y se quedó una semana completa acá. Precisamente por lo mismo, él decía, pues me parece demasiado frío y me gusta más este ambiente. Obviamente el voz a voz influye muchísimo, personas que se han alojado con nosotros y que cada vez que viajan a un lugar distinto recomiendan el hotel porque realmente les gusta. Y pues obviamente el internet es básico y fundamental en este trabajo. Anteriormente se trabajaba mucho con mochileros, ahora el mercado es muy diverso. Ahora podemos encontrar, y debido también a la cercanía al estadio, grupos de deportistas, familias que vienen a pasar el fin de semana, las vacaciones. También tenemos personas, estudiantes o ya incluso profesionales que buscan como un poquito más de economía en la tarifa y vienen y se alojan con nosotros. Entonces ya no es solamente un público mochileno, sino que ya le apostamos como a todo tipo de personas que simplemente les encanta la experiencia y quieren conocer más acerca de los estados. La casa tiene una magia, la gente que viene aquí hace la gran diferencia y nosotros pues tratando de mostrar lo mejor de Medellín, eso hace la gran diferencia de que te quieras quedar. Aquí o en otro estado.